Hola mis amigos de Tiempo Libre, Baitoni de Andradez, que bien, gracias por suscribirse a este mi canal, si no lo ha hecho pues hágalo ya, suscríbase Bueno, uno de los ejercicios que yo hago en mi tiempo libre es este con una toalla, trabaja los brazos, recuerde antes de hacer cualquier ejercicio consulte a su médico No se ponga a hacer ejercicio a lo loco, ok, toma la toalla, la estira completamente y la deja aquí el tiempo que pueda Es un ejercicio formidable para los brazos, trabaja increíblemente, ya al minuto lo va a sentir, estira, 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 estira la toalla Lo más que pueda, como si la fueras a romper Lo sigue trabajando hasta que no de más Esto lo hace por lo menos 4 o 5 veces a la semana y va a notar la diferencia así de rápido Gracias por estar en sintonía en Tiempo Libre, Baitoni de Andradez Suscríbete y recuerda, el que no se mueve se oxida ¡Qué bien! ¡Toma! ¡Gracias!